Esta investigación, en cierta medida, yo estoy simplemente siendo el vocero. Este es un trabajo que se está haciendo en el marco de este acuerdo de colaboración con Mariano como supervisión de un proyecto de investigación. Alex Campos está por ahí atrás. Es en realidad a quien le estoy robando todo este material y estos resultados, porque en realidad es el que está desarrollando esta investigación. Y esta investigación ha procurado responder a estas tres preguntas claves. ¿Cuál es la capacidad tecnológica de la flota peruana de la anchoveta para desarrollar la actividad pesquera? ¿Cuál es la capacidad para generar datos y gestionar información? ¿Y si hay espacios para mejorar dicha capacidad? Y eventualmente determinar una brecha que eventualmente podría reducirse con inversiones bastante dirigidas. El objetivo de toda la investigación, entonces, es, respondiendo a esas preguntas, caracterizar la flota peruana de la anchoveta desde el punto de vista tecnológico. Y cuatro objetivos específicos que son más o menos los que responden a las preguntas que les he planteado. Este trabajo se ha venido a desarrollar, se está desarrollando en diferentes etapas. Una primera etapa de diseño que ha requerido, pues, una revisión de fuentes secundarias, entrevistas expertos y proveedores. Entonces, determinar un tipo, preliminar óptimos mínimos de acuerdo a lo que los entrevistados determinan. Diseñar una estructura de base de datos y una encuesta que es la que ha ido guiando todas las entrevistas a una muestra que ha sido seleccionada. Luego, ha sido una recopilación y procesamiento de la información, en la cual ha permitido validar esos tipos, esa tipología que se ha establecido, las encuestas, nuevamente contrastándolas con los expertos, distribuir las encuestas y conducirlas directamente, porque es cierto que, especialmente en los contextos en los últimos meses, ha sido difícil obtener una respuesta. Entonces, hemos tenido que participar activamente, ir directamente a las empresas para conseguir eso. Y, obviamente, todo el tema que implica el procesamiento y análisis de los datos. Y esperamos en una tercera etapa, ya compartir ampliamente estos resultados y redactar un informe final que pueda ser compartido con todos. ¿Cómo está el proceso? En la parte de diseño, ya estamos en verde. Obviamente, ya se terminó eso. En la etapa de recopilación y procesamiento de datos, estamos en un color amarillo. Se ha recopilado bastante información. Si bien falta aún, en cuanto a la flota industrial de acero, pero falta en los otros segmentos de la flota. Y, obviamente, todavía no tenemos resultados importantes que mostrar. Si bien, voy a darles algunos adelantos. La organización de la información se ha hecho alrededor de lo que llamamos componentes de la operación pesquera y segmentos de la flota. Estamos considerando la flota artesanal, la de menor escala, la industrial de madera y la industrial de acero. Y se están considerando los componentes tecnológicos para lo que es navegación, detección, cubierta de pesca, preservación. Y ver qué capacidades hay también dentro de la flota para desarrollar todo, aplicar la tecnología. Y qué sistemas de soporte ofrecen las empresas y la flota en sí. Se seleccionó una muestra. Esto es simplemente para la flota de acero, que me permite. Entonces, hemos identificado de 323 basados en un muestreo estatificado. Alrededor de 50 son las marcaciones que se están tomando en cuenta para el análisis. Solo en el caso de la industrial de acero. Estos son los tipos que han ido surgiendo en la interacción. Entonces, ya tenemos a nivel de navegación, podemos tener hasta seis tipos que van desde lo más sofisticado, lo que creemos que es lo más adelantado, que sería el nivel A. Y esa misma tipología se repite en cada uno de los componentes. Entonces, lo que los expertos, los patrones de lancha, en fin, las empresas también nos han ido sugiriendo y cómo verían ellos sería el ideal. El ideal a un nivel A, lo más sofisticado, sería en el caso de navegación, obviamente, tener radio, GPS con plotter, piloto automático, el CISESAL, la radiobaliza de siniestro, radar, compás magnético y satelital. Y así, se han identificado algunos tipos. Y eso a nivel de cada uno de los componentes. Entonces, esto, ¿qué nos va comenzando a dar? Es información sobre lo que estamos viendo, un mínimo y óptimo, en cuanto a lo que se esperarían serían los componentes tecnológicos para cada uno de los segmentos de la flota. Algunos resultados en el tema de la clasificación por el tema de tecnología tipo en el segmento industrial de acero, en el componente de detección, tenemos que alrededor del 27% estarían entrando en la categoría B de la flota muestrada, 52% en el tipo C y un 20% en el tipo D. A niveles de preservación, tenemos un 36% que está en el nivel A, un 5% B, un 20% en el tipo C y un 39% en el tipo E. Esto es con relación a la tabla que les mostré anteriormente, que son las opiniones de los expertos. A nivel de cubierta de pesca, un 59% está en el nivel B y un 41% en el C. Y ya específicamente, entrando en materia, en temas de información y toma de datos, hay un 11% que tienen equipamiento GPS y un 89% que tienen un GPS con plotter. En cuanto a sonares, el 16% tienen equipos analógicos, 57 unidireccionales y un 27% tienen ambos tipos de sonares. En cuanto a ecosondas, 66% analógicos y un 34% cuenta tanto con analógico como digital. Algunas conclusiones muy sencillas de estos primeros análisis, es que el 34% de la flota de acero cuenta con ecosondas digitales con capacidad de almacenar datos. O sea, no todas necesariamente almacenan datos. 39% de la flota de acero colecta data ambiental, adicionalmente, como temperatura, oxígeno, presencia de aves y mamíferos, a través de una serie de protocolos que han establecido algunas empresas. De las 66 empresas pesqueras con flota de acero, 4% son los datos almacenados con cierta periodicidad. Es decir, porque hay mucha de esta información que si bien llega, no es procesada porque no existe necesariamente la capacidad ni los sistemas para hacerlo. Y solo una empresa, sin pretender ese solo estar teniendo una opinión, si es bueno o malo, pero una empresa tiene un área específica de gestión de información. Es decir, una unidad que se dedica a procesar la información. Y finalmente, y un poco a la luz de todo lo que se ha presentado, el grueso de los datos es procesado para responder a eventos muy específicos, muy puntuales. El tema de las operaciones en greca, prospecciones acústicas conjuntas, o ejercicios como el que ha venido haciendo regularmente la Sociedad Nacional de Pesquería alrededor del Jurey. Muchísimas gracias. Ahí están nuestros datos, en mi caso y el de Alejandro Cabo. Gracias. 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 Gracias.